Gracias Papá Benzán, gracias todo el equipo de Papá Fumalongo, gracias a Papá y a Uchegosí Sashikoyo. Gracias Papá Fumalongo. Gracias Papá Fumalongo. Gracias Papá Fumalongo. Gracias Papá. Gracias Papá. Gracias Papá Fumalongo. Gracias Papá. Gracias Papá. Gracias Papá Fumalongo. Gracias Papá Fumalongo. Gracias Papá. 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 La parte de nosotros es la parte de nosotros. Si el padre fue a la tienda, lo que nosotros nos hicimos un año, lo que nosotros nos hicimos es la parte de nosotros. El padre se hizo en la calle, y luego el programa, la parte de nosotros es la parte de nosotros. Todos los niños están en la calle, y acá la caramén y papá titec plafón papá dengue y moko papá fomando a singulaca yango fó esala en bois bois léger malo bana y wana pena zana yango nago luka mona robin y hacer un poco léger. Bueno, pero el programa en Pesaca tiene que decirle a mi papá. Mi papá fue muy bien. Mi papá fue muy bien. y me quedó muy bien, y me quedó muy bien. Entonces... Mi papá fue muy bien. Rech cảmó que me grabé工les de tierra y jóvenes. Mi papá fue muy bien, que nada urbheimerili Madeleine. Xherás stores en Pasadena. Elz กé la mano con vosotros FILIP bible. Él le haya Mudin. Llega su país, oyeza la cana bazamba makas makas les sikawana pebalak sakabiso yango natang wana soki ekoki papa piso fokopi sinzela togwende kouloukese kawana pwete esploaté banjete wana pwete blafone salam andeng wana mes message na y papa danyan niga lubellaki angon nengi nibuwa wana fwezala esali papa donc yosala mandeng wana soki yomoko soki ofongoli soki bata mal teme malamu ba monani ete ba sponsoriser l'ikamwango wana toko saliangu papa po batoa songi songi ba neki ming batoa songi songi ba neki ming me fakiboyimi l'ikamwango très bien nengi salamaka ba porte ba papa nikita nengi salamaka wa wana papa kapo salamaka yand 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 po arak yand 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 salabalat bat tobiya, masanilu masanite nanyelu selimi akkala oh la zonca va sogi sogi bananu nge soni salabalati natobiya masanilu masanite bon l'exemple on ne s'appuie ah basali oh ben melania bango para el otro silenciano con bata tamana pita tamo en los santos amén y no 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 yale okolim bisabiso yambu tutonda matei yamakasi tozwi tolobipapa limbisabiso tangu tosala kabilala tozala lakana wanguba nama beso yambu ya kolona yangu balongo laka babifuanga setadili oyu miyose zalike zana wuna tina te ekobota na ngote balongo laka yangu mususu babu waka kangu mususu pe batumbaka yangu papa bangesoni batobia nabasala balati owu bazalina nunakata lingomba na yo mbengo senge laka yangu epaya papamfumwa nongo papamfumwa mbanza toko sana na yo nabandokite maligre yo moko olobaki yangu ke bangu baliki makasi biso pe papa pesa biso kaka makasi ndengo pesa ki bangu toko sana na biso papa bifuanga nyoso wana papa so kimwaye zali longola kaka papa limbisabiso longola toko sana la yona kibia papa na kumbo ya tatamu wana pe tatamu limosandu bii kato kubikeno moko tu ato ndalu siku usu tutambu ni kota tanzambi mkumbwa se ye moana ye tatamu wana velila mkumbwa se mkumbwa se ye moana ye tatamu wana velila mkumbwa se ye tatamu wana mkumbwa se ye na kumbo se ye na kumbo se ye na kumbo se ye na kumbo ¡Tú que me defió todo el mundo! ¡Presas! 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 ¡No te ato, ¿no es que ven? ¡No te ato Señor, te ato, Néstor! ¡no te ato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué leading! ¡Te ato ¡Presas! 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 ¡Gracias! 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 la que saci libaya o ana tan gui papa nden zazali konbeba ete dikandria libaya nase rapelé plasinachandaki nasima nanzalina melena nanzana sima nanebina melena nanebina 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 papa bosani congo ezali boye ben donkito zalina va boya oyo ezali penza boye ben ezali nanebina mokanizali blan oto ez 10 akan plus d'ye koneka blan oto d'ye koneka blan oto djyakonika blan oto djyako yubisa papa a papapapapa amyibina ka un peu verre se tu e pensé anyebisali nanebisali nanwa nanebisali koni manye ty blan oto djyakoniki blan oto djyakonika nanebisali yungo, pe papa ba mego sali wa babi wana, babi keko donki ba oye ba yebina gimpesi ba yebibia, pata shudipe yanzi, azalaki mutu ya bikeko, mutu ya ba evo da donki, vwala oye nakugayo kwa kisa papa esalina susi singo pe o nakuniko bemba wangete pata la kisa kwa ilibaya wana sokina moni yungo mkoyo, oye bino kukokisa makamuna bino papa menwa rezali toko yeba alibaya wana toko kendira kwa kuna manteke toko nouta na place wana obeleksa kabiso soki zaka kawana yungo ta papa te fiu ta tabak duye toko yasi kwa mkola mokoki merci papa merci ko merci ko aye papa elebe merci papa na komo tataman na moliom osant na lina kakana pesta correction pere priscision a ba date esalina ki exactement le 20 août et donc le 19 olia 16 mais esalina ki le 20 août 1619 oyo ba premier esclave noire ba ouda ki na kongo ba komaki na amtan na etat virginu kuna na na etats-unus esalina ki esalina ki le 20 août 1619 priscisement et ta mante koma ki na na 2019 donc esalina ki ee exactement ee 400 ans ta mante usro fêter ee 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 de dani nana pesta kata priscisio a ee 400 ans merci papà tume